Y hay que buscar la manera de que se hagan inversiones en el centro, pero sobre todo con un sentido de pensar en la gente del centro, de cómo puede mejorar su espacio. Y de que eso traiga otras oportunidades para la calle y para la 37 y los espacios culturales. Y pienso que la Benito Monción en estos momentos está llenando un vacío trascendente en la ciudad. Entonces no han dañado mucho los negocios, no han dañado la vida, no han dado estrés. ¿Cuáles son los roles de los diferentes actores? ¿Cuáles son sus voces, sus niveles de intervención? ¿Cuáles son las tensiones, los conflictos que se presentan? Poder tener esa multiescalaridad en términos de la experiencia de construir ciudad. Y como podrán ver, esto es una calle comercial, esto no es papel atonal. La visión es que la calle es un éxito. Esto es lo que la gente, la juventud va a pedir. Aquí hay un potencial enorme. Es poder hacer una lectura y contribuir precisamente a esa construcción de lo que se está haciendo, de un diagnóstico de la ciudad. ¡Gracias!